En esta ocasión, el Dr. Mario Aguilar, que fue con el de la mañana y que posteriormente hemos organizado una presentación dividida en dos. La primera también en el sentido de danzar y usar la implementaria ceremonial, tal como se le mira en las representaciones de concheros o de danza chichimeca en 1804. Un chichimeca de San Miguel de Allende, tal como se les mira y como se les mira en las capillas otomis, otomichichimeca, otomipapichimeca de Guanajuato y de Querétaro. Esta será mi participación y será la danzada del modo antiguo en la forma más antigua. No la contemporánea, no la manera casi de espectáculo o de malabares, sino la manera antigua y las maneras como las danzas se daban antiguamente. Posteriormente, el Dr. Aguilar hará una demostración de danza y investigación también en las cosas tal como también se viven ahora en el frontera norte de Guanajuato, en los Estados Unidos y en la jurisdicción en la E.L. que es la vida en general. Una trigo imagen en que se explica la indumentaria que yo estoy portando. Y que es una indumentaria probablemente no vista en los últimos 200 años. Una indumentaria que hace el seguimiento sobre qué pudo haber sido, o cuál es la fuente, o cuál es el origen de la faldilla que utilizamos actualmente en los concheros, o la laguilla. Que pudo haber sido, y copia la imagen, es decir, iconografía conocida por danzantes mismos en el siglo XVI, XVII y XVIII, donde se nos mira precisamente con una faldilla probablemente de fibra, una faldilla de pluma, parece ser mala representación del indio domesticado, del sumiso y exótico por parte, digamos, de la cultura hegemónica europea. Sin embargo, nosotros, en nuestras capillas, en nuestros testimonios y en nuestros manuscritos, nos retratamos con faldilla de fibra. Después de un tiempo de buscar quién me produjera y quién me hiciera un programa, finalmente la encontré en el norte de Baja California, el sur de Estados Unidos, entre los hermanos Bucapay, que todavía tienen y todavía producen faldillas de, para danza, faldillas de fibra. Entonces, posteriormente, si gustan, les enseñó las imágenes del seguimiento que les estoy dando a este traje y por qué lo uso de esta manera. El doctor Aguilar hará, posteriormente, su propia presentación. Esta es una cruz, llamada Crucimiento, se levantaban, específicamente dentro de las capillas otomis, otopami, chichimeca otomis, cuando un capitán general o una capitana general moría, se levantaba un acrucimiento para darle culto a su ánimo. Esta cruz, las maderas originales, se dice, son de 1752, tienen algunos arreglos, la he traído con algunas de las piezas que le conforman. Si usaba de esa manera tapada, al interior hay un Cristo, sonriente, por cierto, pero debe de ser tapada. Y demuestra lo que decíamos en las ponencias. El culto, como tal, es un tomo de tus símbolos para proteger los míos. Más importante que el hecho mismo del Cristo tapado, es el ánimo de la persona a quien represento. En ese caso, una capitana general, mujer, que se llamó Amalia Miranda Martínez. La traje como parte de lo mismo. Esto es lo que, con mucha probabilidad, es el origen de la danza que ahora llamamos de concheros, que en su momento es llamada danza chichimeca. La hermandad de la santa ilegal cuenta. Los danzantes se conquistan. Ahí está la conocimiento, y este es el conocimiento tal cual. Proviene de su maestro, Sorrento Flores Moncada. Después, insisto, mi capitán general, Mario Aguilar, que por cierto, su maestro es de línea pineda, y yo también le soy de línea pineda, así que vinimos, al final de cuentas, los dos, dos ramificaciones distintas, pero vinimos del mismo arco, del mismo tronco, del mismo núcleo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La danza que hizo Fabián ahorita se llamaba El Cojito. Ahora se llama Tezcaripoca porque vemos en este paso el pie de Tezcaripoca. Tezcaripoca era un dios joven, bien calote, fuerte, que vino del cielo a pelearse con el monstruo terrestre. Porque cada vez que se movía hacía terremotos. Entonces él vino y se perdió con él. Pero cuando estaba peleando el monstruo lo agarró de su pie y se lo comió, se lo murió. Entonces él traía un espejo de obsidiana aquí en su tráquea detrás. Y lo agarró, se lo agarró de su pie y dejó de sacar. Por eso la imagen de Tezcaripoca. Uno sabe que es Tezcaripoca porque tiene un espejo con humo saliendo. Y el nombre Tezcaripoca no quiere decir espejo amante. Porque si uno lo traduce como debe de ser en náhuatl, es Tezcatipoca. O sea, el espejo, su humo, no es espejo amado, es el humo del espejo. Y ahora en día, pues nos danzamos básicamente lo mismo. Lo más que, como dijimos al principio y hemos dicho, el meca vuelve, la concha. Ahí se guardaron los ritmos y la música de la danza cuando se convivieron los tambores. Y, por ejemplo, mucha gente baila esta danza en cuatro. El micro es dos, porque si uno escucha la música de los cuarenta, de los treinta, mil doscientos cincuenta, se oye... Llegalmente que no hace eso. Con el uso de tambores de metal, hoy en día, no nomás se pierde el ritmo antiguo, pero se pierde el sentido de cuáles son los bajos. Por ejemplo, este paso es muy importante. Se usa en Tezcatipoca, se usa en la danza del venado, se usa en varias danzas. Y, más tarde. 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 Cada paso es una parte de una oración. Es como cuando voy yo a las misas y oigo, vamos a decir un Padre nuestro y una bendiga. Santa María, monedad, no nos vamos a decir eso. 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 Eso no es rezar. No es repetir. Es lo mismo cuando vaya muy rápido. Pero, en cambio, Padre nuestro, que estás en el cielo, se sienten las palabras y el significado igual que en la danza. Por ejemplo, en la danza de Quetzalcóatl. Este paso es la lluvia. Este paso es el agua que baja como serpiente de las montañas. Es fácil hacerlo directamente, pero no cuando uno va corriendo, que es lo que muchos de los santos hacen. No es. La otra cosa que tenemos que entender es que lo que se hace a la izquierda se tiene que repetir a la derecha porque es la dualidad. Es la dualidad del hombre-mujer, vida-muerte, coca-pepsi. No importa. Otra cosa. Muchos danzantes bailan muy fuerte, muy rápido, pero se les olvida el cuerpo. Por ejemplo, estamos rezando la barra humana. La barra. 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 de la historia de la lanza, sino que se ha repetido lo que llamamos en inglés Hollywood, que hay un método que nos comentó, y eran las avenas las antes, lo voy a enseñar, lo voy a hablar y ver cómo ya es cierto. Los método huevos, las guitarras, esas son de armadillo, esta es de madera. Esto es por lo que los llaman concheros, porque llegó una época en 1650, 1800, por ahí, que los indígenas estaban haciendo guitarras, manolinas, los pianos originales, principiantes, órganos, y salían mejor o igual que los que mandaban de España. Entonces el virrey mandó que ningún indígena podía hacer instrumentos europeos y les prohibió vender el material. Entonces, como fueron mexicanos, hicimos las guitarras de la concha de armadillo. Por eso somos concheros, y la concha representa la tierra, el tiramento de la tierra. Otra cosa, las plumas que traen al real, ¿cuáles son? ¿Son águilas? Son águilas real. Pero mientras iban matando a los águilas, destruyendo la ecología, habían bien los pájaros para hacerlos, los penachos. Lo que hoy está pasando, cuando muchos jóvenes traen sus jaguares en su espalda, que están matando en Chiapas, en Sudamérica, en Brasil, para que se sientan muy machos, traen un jaguar. O plumas de quetzal, se están extinguiendo, pero ellos tienen sus plumas, ¿verdad? Nosotros usábamos las de Ares Cruz, porque era la pluma que usaban los españoles, el conde, el marqués, el rey, el príncipe, y por eso nosotros las usábamos. Ahora en día, hemos reemplazado esas plumas con las de Faisán, Faisán de China, que son estas súper largas, por allá que están, y Faisán, que se llama en inglés Ringneck, no sé cómo se llaman aquí, aquí le dicen la espina. Pero todas estas plumas reemplazan las plumas que usábamos antiguamente en la danza. Todavía usan las de Águila, de Alcón, de Tecolote, de Olibrí, de Garza, pero no es para las ceremonias que son ceremonias, no para presentaciones o para avanzar en cualquier lugar. Y finalmente, lo que quería decir de los trajes, cuando en la época de estos señores que nos negaban nuestras tradiciones, no tenían la gente dinero para hacer sus trajes, usaban lo que pudieran tener. Hoy en día vivimos en un mundo de consumerismo. Puede haber un danzante viejito que tiene el mismo traje por 30, 40 años y que cada año lo renova porque no tiene dinero. Y hay jóvenes que trabajan y que ganan bastante dinero y que cada año se hace su traje y se compra sus plumas. Antes, las plumas eran mérito. Se recibían de los jefes que ganaste esta pluma porque lanzaste fuerte y estuviste en toda la ceremonia de revelación. Pedir permiso, dar gracias y lanzar. Hoy en día tenemos tristemente el, como le diría yo, la influencia del apocalipto, la porquería del apocalipto de aquí son los Brooks, que todo el mundo quiere andar pintado en negro, con animales muertos en la cabeza. Y pues si la danza en esa resale a Dios darle gracias por la tierra, como es que estamos matando a miles de animales para que yo como danzante traiga mi aguardo, mi cocodrilo, mi arrastrú, mi plato planchado, lo que sea, para sentirme como que soy danzante. Entonces, creo que tenemos 5 minutos más, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una cruz moderna, porque la cruz que hizo él antiguamente, se iba a la izquierda, tercera cruz y luego se iba a la derecha. Pero hoy en día, cuando hay 200, 300 danzantes, muchas ceremonias dicen, nomás una cruz, la primera, y ya después de que terminas de danzar, no vas a hacer una cruz, porque hay 49 danzantes que no le han tocado su danza, dale chanza y cada persona va a ir hacia su cruz. Hablando de la cruz, brevemente, aquí la cruz marca las 8 direcciones que yo hablé en la mañana. Este es Mija, aquí es el centro de mi universo. Este yo en la Gran Tenochtitlán, o este en el Parque Chicano, o este en la Alemania, aquí es el centro de mi universo. Yo en la vuelta, yo ya he marcado las 4 direcciones. Ven otra vez, marco aquí otra vez, levanto mi pie. Aquí estoy invocando Iwikas, el cielo, y Miklan, abajo, ya son las 7 direcciones, pata noctada, simplemente... Con esas dos vueltas invoco el tiempo, la gran esfera que nos cubre, los danzantes antiguos, están aquí con nosotros, los danzantes que todavía no han nacido, están con nosotros. Y todos los que somos danzantes, estemos en la Gran Tenochtitlán, estemos en Los Ángeles, estemos en Francia, todos estamos presentes porque hemos invocado la danza. Entonces, vamos a hacer la parte, la marca de... ¿Cuál es una base para que... Bueno, vamos a hacer Quetzalcóatl, porque es muy importante esta lanza. Es una lanza de sol, pero también es una evocación de las lluvias, y enseña la relación entre el Quetzalcóatl y el plano, el viento del plano. Un elemento que lea un pequeño abierto, perfecto... Y ahora, con una nueva lluvia, Now, vamos... ¡Papá! Y ahora, con una nueva lluvia, que hay un momento que nos cubre, Tiene una media hora para hacer la cruz y se vaya a durar cinco minutos. Pero la cruz debería ser una reflexión hacia el Creador y no creer que algo bien nos va a cantar. ¡Vamos! 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 ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Chismes? ¿Algo? ¿Usted se implementa la guitarra de Waje en qué tiempo? Por el 1551 en un lugar que antes era una ranchería pero que ahora se conoce como San Diego de Alejandría. Un músico náhuatl de Texcoco que está siendo auxiliar en latín para el avance de Nicolás... San Luis Montañez, que está fundando y conquistando hasta la frontera norte, está siendo auxiliado por algunos nativos. Uno de ellos, al ver que tiene el impedimento de utilizar la jarana española del padre, empieza a utilizar la jarana y le adapta la cancha de rodilla. Al inicio no es aceptado por la iglesia. Lo rechazan, pero prende rápido entre la danza. Y no solamente entre la danza de lo que ahora conocemos como rancheros. También entre otros grupos otomis y otros grupos de la zona, específicamente chichimecas, la danza se adapta también para la música popular. Ahora subsiste solamente para la danza. Pero en esa época se adapta también para las misas y los cantos. Se introduce y resulta ser una forma muy eficiente de traer o de utilizar el talento nativo. Después se les vuelve contra. Porque cuando los padres tratan de prohibirlo, ya no lo pueden hacer. Ya el instrumento llamado cuenta ya está entre los grupos. Es muy temprano, 1551. Y de hecho hay una imagen ya en 1595, en un lienzo córdice, que se encuentra en Querétaro. ¿Y cuánto se dejó de usar la nanahuella? La nanahuella se usa hasta la fecha. Pero en tela, o plaza. Es problema que ya existe. Piel de venado. Podría haber de piel de venado. Yo tengo de algodón bordado, también en el plástico. Esta en particular probablemente desde 1890. En Querétaro se prohíbe, junto con el arco y la flecha. Y ya no se usa. Lo bonito de la danza es que tiene muchas oportunidades de diferencias. Así que hay algunos que usan todavía el traje completamente antiguo conchero. Otros usan como este, que le llaman luces, porque tiene muchos colores. Algunos usan corantietes. Algunos usan el penacho, la diadema, la corona, o como se llama, náhuatl copili. Otros usan copilis super grandotes, según de los códices. Entonces, la danza tiene un aspecto de que cada persona hace su ofrenda de lo que puede y de lo que siente en su corazón. Y eso es lo bonito de que hay grupos que son cinco o seis danzantes. Se ven muy humildes. Una, dos, que tres plumitas. Pero ahí están danzando con todo el corazón. Igual que un grupo que tiene doscientos y tiene cuarenta mil plumas. Es lo mismo. Yo quisiera agradecerles a ambos. Ha sido un espectáculo y una explicación maravillosa. Y agradecerles muchísimo. Y ojalá pudiera venir otra vez para que hagamos una sesión especial acerca de toda esta maravillosa historia de los concheros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.